¡Vamos, no! También ahorita hay que ponernos muy altivos porque, pues, estamos ensuciando mucho y pues tenemos que cambiar eso. Y sobre todo, no hacer bullying, que es lo más importante, por favor. Familia, niños de todas las edades, papás que están viendo esto, no permitan que sus hijos traten mal a los demás. Y bueno, hablando de ecología, como decíamos, ¿no? ¿Con qué podemos hacer? Ayudando con un granito de arena, recogiendo la basura, no usando copotes, ¿no? Afinando los coches. Pues sí, yo cuando voy caminando en la calle y veo que alguien tira algo a la basura o, no sé, y se le cae, pues, nada cuesta recogerlo. O sea, es muy fácil y, pues, igual con el tema de los popotes y eso que ahorita lo están, pues, ya casi descartando, pues, no sé, siento que es muy fácil. Un popote lo usas, ¿qué? Dos minutos y lo tiras a la basura. Es mejor pedirlo sin popote y ya. Biodegradable. Biodegradable. Muy bien. Mi querido Santiago, gracias por estar con nosotros. El consejo es que sean conscientes y que, por favor, hagan las cosas bien y que reciclen, ¿vale? Exacto. Hola familia, soy Santiago y los invito a que no se pierdan este capítulo del dicho por las estrellas.